La comunidad de Padres Carmelitas entrega un balance satisfactorio de las fiestas patronales llevadas a cabo durante este mes de julio. Fray Alejandro García Ramírez, a nombre de esta comunidad, destaca la gran devoción que profesan los habitantes del municipio por la Virgen María, bajo la advocación del Monte Carmelo. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los sonsoneños, ya que la fiesta de la Virgen del Carmen se va convirtiendo en todo una expresión de fe, de cultura y de amor en torno a la Virgen del Carmen. Mis sinceros agradecimientos a todos los sonsoneños por todo el amor, la fe y la devoción a la Virgen del Carmen, y sobre todo por la cumbre en la que podemos estar en estos momentos, en todo un trabajo pastoral en estos 50 años de vida parroquial. Creo que si algo se ve a través del tiempo, es toda la integración que se realiza en toda la fiesta de la Virgen del Carmen, y como usted bien lo decía, hay gremios, el restaurante, el bazar, los remates, son muchas personas las que se vinculan generosamente a esta fiesta de la Virgen del Carmen, por eso la fiesta de la Virgen del Carmen no es solo patrimonio de los carmelitas, ya es patrimonio de sonsón, porque cada día los sonsoneños se toman más a la fe de la Virgen del Carmen, y quieren llevar a feliz término esa expresión de amor a Nuestra Señora del Monte Carmelo. De igual forma, recuerda a la comunidad que gran parte de los recursos obtenidos durante estas festividades estarán destinados a las obras de mantenimiento de varias de las casas que conforman el barrio El Carmelo. El primero de agosto, Dios mediante, damos inicio a la primera fase de obra del barrio El Carmelo, estamos esperando que tres casas se nos desocupen para empezar a hacer todo el trabajo, ya gracias a los recursos con que se ingresaron de la fiesta de la Virgen del Carmen, se pagó toda la deuda que teníamos de la capilla, los medios, de la restauración, y ya se dio un porcentaje de 15 millones para iniciar la obra del barrio El Carmelo. En 22 casas vamos a arreglar todo lo que son los pisos, otra vez volvemos con el tema de los baños, de volverlos a enchapar, de volverlos a arreglar, y de generar unas casas dignas a las personas que iban en esas casas del barrio El Carmelo. Adicional a la celebración llevada a cabo en el área urbana entre el 6 y el 16 de julio, durante esta última semana se realizó el novenario en honor a la Virgen del Carmen en el corregimiento Los Medios. Ha sido una participación muy activa, sobre todo porque se hace en conjunto con las juntas de acción comunal y con los colegios o escuelas, y las profesoras cada año le ponen mucho ánimo e invitan a los padres, y eso ha sido también muy importante, pues toda la acogida que tiene estas novenas en cada una de las veredas que vamos visitando. Por eso en nombre de mi comunidad de padres, el padre Henry Osorio, el padre Carlos Alberto Henao, y ese servidor quedamos gratamente agradecidos con toda la comunidad de Sonson. Estas festividades sirvieron como preámbulo a la conmemoración de los 50 años de vida parroquial, los cuales se estarán celebrando durante el mes de febrero de 2019.